Sí, mire, estamos realizando recorridos de supervisión y de vigilancia en la mayoría de los mercados públicos que ofenden de pescados y mariscos. Esto lo vamos a estar realizando paulatinamente cada viernes, cada semana, en los distintos puntos de venta de mariscos de la ciudad. En esta ocasión nos encontramos en el mercado de mariscos del 7 de agosto, conocido como Mercadito 7 de agosto. Vamos a hacer la colocación de preciadores por parte del personal del departamento de verificación, con la finalidad de que los consumidores tengan a la vista el precio justo que deben pagar por cada uno de los pescados. Para ello, implementamos este tipo de estrategias para llegar a que se dé aquella práctica del tamaño de zapato. En este caso, como ustedes, todos los consumidores tenemos el derecho de pagar lo justo y pagar lo mismo.